Hola, esta es la sesión 13 del taller de restauración. En esta sesión lo primero que vamos a hacer va a ser aplicarle color a la estructura metálica de la lámpara. En este caso yo voy a utilizar un esmalte y después seguiremos decorando la pantalla. Para pintar la estructura metálica de la lámpara yo me he decidido por utilizar el esmalte mate ecológico de titán. Tengo aquí un tono azul que ya había utilizado en alguna pieza de madera y bueno creo que el color me va bien para lo que quiero. Tenía aquí preparada la misma pintura en blanco por si quería modificarla pero no, pienso que voy a utilizarla tal cual. Como ya os he comentado en otras ocasiones lo importante a la hora de utilizar pinturas es lo primero mezclar muy bien todos los componentes, homogeneizar bien la pintura. Los pigmentos son normalmente pesados y tienden a posar con lo que queda en superficie lo que son los diluyentes. Por eso muchas veces nos ponemos a pintar y parece que las pinturas cubren muy mal. Muchas veces es porque no tenemos bien mezclado todos los componentes de la pintura. Entonces es muy importante, esta la tengo parada desde hace ya algún tiempo con lo cual tengo que dedicarle unos minutos a mezclar bien de abajo arriba, es decir subir todo lo que está en los fondos y muy importante también de lado a lado para que tenga toda la pintura a la misma densidad. Podéis comprobar que el color que se veía originalmente no tiene nada que ver con el resultado de la mezcla por lo que os comento. Algunos pigmentos pesan más que otros, quedan en superficie, otros pesan mucho, se van al fondo y hasta que no conseguimos mezclarlo todo bien no tenemos el resultado final de la pintura. Bueno, yo creo que ahora ya está bastante bien mezclada. Siempre para mezclar, os interesa hacerlo con alguna pieza que tenga un poco de superficie, no con un palo por ejemplo, porque los palos tienden a mezclar peor, va como esquivando el disolvente y el pigmento, el palo, mientras que si usamos una superficie que sea un poco plana, como puede ser una espátula o una brocha, que tenga más superficie, vamos a conseguir que se mezcle mejor todos los ingredientes. Una vez que tengamos bien mezclada la pintura, podemos empezar a pintar, vamos a estirar muy bien la pintura con el pincel, el pelo suave del pincel también nos ayuda a estirarla bien, y eso aparte de darnos un acabado más bonito, más suave, más fino, también va a garantizar que desconche con menor facilidad al golpe. Las capas gruesas tienen siempre peor adherencia, aunque tenga imprimación, que las capas muy finas. Las capas finas, dejándolas secar muy bien entre mano y mano, dejando curar bien la pintura, tiene muy buen, muy buena vejez, tiene dos pinturas de calidad, como puede ser el caso de esta, que es una pintura muy dura y flexible, bueno, pues bien aplicada, conseguimos que el acabado sea, aparte de fino, duradero. Como hicimos el otro día con la imprimación, trabajamos en las zonas tubulares, estirando mucho, esta casa en concreto nos habla de dejar secar dos horas al tacto, seca muy rápido, en 20 minutos, media hora, está más que seco, pero sí que es verdad, que para el repintado, es conveniente dejar, curar bien la pintura, en este caso, bueno, en una temperatura ambiente de 20 grados, un par de horas, tres, está lista como para poder aplicar otra mano más, en este caso va a llevar, yo creo que tres manos, vamos a ir viendo como queda con la segunda, pero no creo que sea suficiente, con dos manos, eso va a depender mucho de, del color, de los pigmentos, que lleve la pintura, va a hacer que unos cubra más que otros, bueno, pues, aquí me quedo dando, la primera mano, a toda la superficie, bueno, ya ha secado totalmente, la mano de esmalte, han pasado como, casi tres horas, desde que terminé, y hace un rato que estaba preparada, para poder aplicarle, otra mano, y es lo que voy a hacer, tengo aquí preparada, un poco de lija, para metales, finita, estas concretas, del 280, pues un 280, un 360, una lija que sea fina, debéis tenerla preparada, cuando estáis, trabajando así, metal, por si acaso, hubiera alguna acumulación, y hubiera que lijarla, suavemente, tiene que ser muy finita, para no llevarnos demasiado, en este caso estoy, ven a mirar, y no le veo ninguna acumulación, porque a veces, bueno, en las juntas, de piezas, pues se tiende a acumular pintura, y ahí requeriría, el lijado, sencillamente, en seco, a pesar de ser una lija, que puede merecerse, en seco, sería aplicar, la, la lija, con mucho cuidado, puliendo el esmalte, hasta que consiguiéramos, dejarlo fino, que perdiera, ese grosor, antes de dar otra mano, ya os digo, que en este caso, no, no ha surgido, pero si lo necesitáis, eso es lo que tenéis que hacer, deslijarlo suavemente, con un paño, limpiar el, el polvillo que suelta, y, y directamente empezar a pintar, voy a volver a, a mezclar bien, la pintura, porque ya os digo, que lleva, tres horas parada, no necesito tanto, como, como antes, lógicamente, pero si que voy notando, que van saliendo, como manchas más oscuras, que son del, del diluyente, bueno, pues eso es lo que tenemos que ir, eh, igualando, en el esmalte, y ahora, directamente, con el pincel, que no tenía metido en agua, lo seco muy bien, que no tenga restos de agua, para que cubra, para que cubra bien, y directamente, vamos a aplicar la segunda mano, antes me quedo sin dar, estas piezas, que voy a darlas ahora, voy a dar lo primero, ya la semana pasada, se me habían quedado, sin hacer, y bueno, nada, están sentenciadas, voy a sujetar un poquito, con un pincel, para poder, manejarlo, como un pelito aquí, vigilar siempre eso, que no tenga, pelos, botas de polvo gruesas, es importante, que nos quede lisa, la pintura, esto en concreto, que es un esmalte, que tiene ese acabado, otra cosa, es que quisiéramos, un acabado rugoso, ya de mano, entonces bueno, no tenemos tanto problema, pero en mi caso, yo quiero un acabado finito, pues nada, como antes, nos venimos a la pieza principal, y la trabajamos, ya veis que, cubre muy bien, la segunda mano, ya vas viendo, el efecto como cubierto, pero aún así, en las zonas que son más lisas, yo creo que necesita, una tercera mano, sí que es verdad, que el tiempo de secado, entre la segunda y la tercera mano, va a ser un poco superior, al que, le hemos visto en, en este paso, a más manos, más, más tardan en secar bien, en curar bien, pero bueno, poner que en vez de dos horas, que sean tres, o que sean cuatro, como mucho, pero es importante, dejarla secar bien, muy muy importante, para conseguirlo, como os comento, un buen acabado, intentamos listar, con el pincel de pedro suave, en las zonas así, más lisas, lo más posible, para que quede, lo más uniforme, que nos va a facilitar, el que cubra bien, pero bueno, aún así, sí que necesita, una tercera mano, al menos, en esta zona, bueno, pues ahora vamos, pintando hacia arriba, y igual que antes, estirando mucho, metiéndome bien, comprobando, que no me queda, ningún hueco sin dar, daros cuenta, que estamos pintando, en un azul, bastante oscuro, una pieza, que debajo, está blanqueada, con la imprimación, con lo cual, una pequeña zona, que quede sin pintar, se va a ver, una barbaridad, podemos rectificar, tantas veces, como lo necesitemos, tampoco es, que, que no se pueda, pero bueno, vamos a intentar, llevar lo de hecho, para, para que nos quede, lo mejor posible, con el menor número, de retoques, como os comentaba, he dejado, la brocha, o el pincel, en, en agua, este tiempo, y es súper, súper importante, secarlo muy bien, que no tenga restos de agua, porque esos restos de agua, nos diluyen la pintura, y nos puede ablandar, incluso un poquito, el exceso de humedad, el, la mano, que ya tenemos dada, entonces, es muy importante, que esté bien seco el pincel, si podéis secarlo, con, con papel secante, de cocina, por ejemplo, perfecto, y si no, nos vamos a ponerle, incluso un poquito, de secador, como os comento, cubre muy bien, pero si efectivamente, la tercera mano, hay que dársela, y hay que dárselo a todo, porque, aparece en, zonas, con, con claros, si, vamos a patinar, imaginaros que vais a patinar, o que le vais a dar un pincel seco, a un color de contraste, bueno, no es tan, no es tan, necesario, yo en mi caso, voy a, voy a dar la tercera mano, independientemente, del acabado, que vayamos a dejarle, si le vamos a dejar, el acabado, puro, como el que está, quedando, o si le vamos a dar encima, a algún otro, a algún otro efecto, bueno, pues como antes, aquí me quedo dando, esta mano, y cuando acabe, de aplicar, esta mano, mientras va secando, nos pondremos, con el cristal, a seguir decorando, por mientras, va secando, la estructura metálica, de la lámpara, vamos a ir dando, algo más de tono, a, a lo que es, la pantalla, de, de cristal, para ya, he preparado aquí, unos, óleos, los he diluido, un poquito, con aguadas, para que veáis, la gama, que nos da, no se trata, de poner, todos ellos, pero yo, lo que quería, era darle, pues un, un punto, un poco más, eh, más añil, un poco más, avioletado, incluso, el toque del fusia, bueno, romper un poco, con, con la seriedad, que le da solamente el azul, voy a hacer formas geométricas, que al final, es lo que, lo que más me gusta, pero podríamos, eh, si quisiéramos, eh, pintar a mano alzada, un diseño, podríamos, ir haciéndolo directamente, si, si tuviéramos, eh, mano para ello, o incluso, con una plantilla, eh, podríamos ir haciéndole, más dibujos, yo me voy a decantar, por, por aplicar, zonas así, como más geométricas, rayas, o demás, bueno, pues, voy a, por ejemplo, poner, cinta carrocera, con mucho cuidado, encima del azul, cuando lo levantemos, tenemos que ir con cuidadito, porque el azul, al ser óleo, tarda bastante, en secar, y el que no está seco, totalmente, y voy a ponerle aquí, una pieza de, de estos colores, voy a, ponerle aquí, veis, que monto encima, del azul que tengo, eh, lo hago a propósito, porque, va a sumar tonos, y va a dar tonalidades, distintas, por ejemplo, en este cuadrante de aquí, ya que voy a hacerle, pues, una esquilita, ahí, así, así, por ejemplo, y ahí voy a tirarme, por ejemplo, al tono este, más en rosa, que es el más fuerte que tengo, tengo aquí, un poquito de aguarras, para, para trabajarlo, porque está, además, bastante duro, este óleo, ya sabéis, que no puede ser, muy líquido tampoco, para que no nos, eh, se nos meta, por debajo de la cinta, bueno, me parece un poco excesivo, estoy viendo la hora aquí, un poco excesivo, así que le voy a añadir, un poco, de este rojizo, incluso una gota del azul, para bajarlo un poco, y si quisiera pastelarlo, tengo aquí, un poquito de, esto en concreto, no es óleo, es patina al aceite, que liga bien con el, con el óleo, no, no le doy, meto óleo blanco, porque el óleo blanco, es muy opaco, eh, el pigmento blanco del óleo, es muy opaco, este es más transparente, lo que hace, es darle un poquito de claridad, pero veis, no tiene nada que ver, con aplicarle un blanco puro, lo que hace, es rebajarme un poquito el tono, bien, esa gama, pero me mantiene la transparencia, por eso es, lo de aplicarlo, con esta, con esta pátina, bueno, y como el otro día, venimos, dando suavecito, de la cinta, hacia el interior, que queremos, tejir, y el resto, ya lo pincelamos, como hicimos, la semana pasada, sin cuidado, cogemos, una esponja, hacemos, una muñequilla, que no tenga aristas, y como hicimos, la semana pasada, vamos punteándolo todo, para que quede, más uniforme el color, veis, que es un color de impacto, era lo que quería hacer, darle a la pantalla, un, un punto, que le quitase, seriedad, podéis hacerlo, ya os digo, con diseños, mucho más clásicos, imaginaos, que solamente, hacéis rayas, o que, como os comento, con una plantilla, le ponéis unas hojas, unas flores, bueno, pero mi idea, como lo que quería, era darle, mucho impacto, me voy a tirar, a eso, veis el, el efecto que hace, en la zona donde, monta encima del azul, lo que hace es, matizar el azul, a otro color, parece que le falta, un poquito aquí, así que voy a cargarlo, un poquito más, vale, voy a incorporarle, un poquito más de violeta, de este que tengo aquí, otro poquito, de la claridad, va a darme, otra gama, un poco más, más bugambilla, bueno, pues esa es la que voy a poner, por ejemplo, aquí, es también muy fusia, pero, tiene un punto, un poco más, avioletado, que da otra gama, como antes, voy a utilizar, otra zona de la esponja, ya que no es exactamente, el mismo tono, con cuidadito, voy esponjando, y como hicimos, en la sesión anterior, vamos comprobando, la intensidad, si es la que queremos, o no, y nos vamos, vamos a, a este estropiquito, que tenemos aquí, y le voy a meter, un poco más de azul aún, con lo cual, nos va a dar un tono, aún más violeta, cogemos, otra esponja, y punteamos, confirmamos, el color, que nos queda igualado, y, levantamos cintas, con cuidadito, como os digo, encima, del azul, levantamos con cuidadito, para no llevarnos color, veis que es un diseño, muy geométrico, bueno pues, dependiendo, para donde, también es interesante, estos acabados, bueno, le doy la vuelta, y veo el efecto, que está, cogiendo la, la pantalla, bueno, quiero romper, un poco más, voy a, hacerle alguna tira, más larga, por ejemplo, voy a hacer alguna tira, más larga, cruzando más, voy a coger, bastante cinta, ya os comenté, en la semana pasada, esta cinta, que estoy utilizando, es una cinta, que pega, muy poco, para superficies, delicadas, si esto lo hacemos, con una cinta, de carrocera, normal, bueno, aquí, vengo con cuidadito, porque me vengo, encima de lo que acabo, de pintar, y no quiero tocar, no sé qué, pego por la zona, del azul, que es lo que está, más seco, bien, con una cinta, tradicional, nos podemos encontrar, con el problema, de que nos levante, totalmente el azul, bueno, vamos a meter, una gama distinta, en este caso, me voy a tirar al amarillo, de estos mismos tonos, que tengo un poco rojizos, voy a, incorporarle un poco, al amarillo, le voy a, echar, un poco de, agua ras, quiero anaranjarlo, un poquito, entonces, bueno, si me sale, con estos, tonos, si, me vale, esta gama, es la que pretendo, más lleva de huevo, un poquito, un poquito, más, de agua ras, el agua ras, está un poco teñido, entonces, lo que hace, es oscurecerlo, un poco, que, es lo que pretendía, que el amarillo, fuera un poco, más, apagado, bueno, hay que contar, con que estos, suma tonos, al ser, traslúcidos, encima del, de la zona, azulada, nos va a dar, enverdoso, entonces, bueno, eso tenéis, que tenerlo, en cuenta, yo lo que quiero, es aportar, mucho color, por eso, me voy, a estas gamas, cuando aplicamos, esto, encima de colores, que ya tenemos, como es el caso, del azul, no froto, mucho, para que no me lleve, el azul, en la guarras, que tengo, en la mezcla, del, del, del óleo, y con una esponja, haciendo una muñequilla, como siempre, punteamos, ya os digo, que al meterle, amarillo, en la zona del azul, va a tender, a verdosar este, con lo que nos va a dar, otro tono de azul, que es lo que pretendo, el pigmento, que tiene este amarillo, es mucho más denso, se nota, es más opaco, se nota, al, al estirarlo, que cuesta un poquito más, pero bueno, acaba, acaba, estirando, bien, lo compruebo, por el otro lado, y si me parece, que está bien, levanto con cuidado, las cintas, bien, vamos a ver el efecto, bien, veis lo que os comentaba, los tonos que va dando, según va sumando, colores, bueno, voy a poner, otra cinta más, y ya no puedo permitirme, muchos más sitios, donde, trabajar hoy, hay que esperar, a la próxima semana, a que esto seque, para seguir metiendo, algún otro tono, la idea es, ir cruzando, ir cruzando, así que, tengo aquí libre, esta zona, voy a meterle, por ejemplo, a ver, aquí, que no toque el, el rosa, ahí, y voy a meterle, ahí, otro color, así, por ejemplo, y lo que voy a hacer, es, apistachar, un poquito esto, o utilizar, un verde, más, más vivo, tengo aquí, este, que no sé, si será un exceso, con el mismo pincel, del amarillo, voy a estirarlo, bueno, se me parece, un poco excesivo, así que, le voy a incorporar, un poco del azul, para que den, un verde, intenso, esta gama, me gusta, es bastante atrevida, perfecto, pues ahora, vamos a ello, como siempre, de la cinta, hacia el interior, para que los, cantos, me queden, lo mejor posible, y luego, ya en la zona central, podemos pincelar, o puntear, en este caso, punteo un poco, porque tengo miedo, al pincelar, en la zona del azul, correrlo, y, y, que no me haga el efecto, que quiero, entonces, bueno, en la zona de, que tengo libre la, el cristal, sin problema, pero, en la zona del azul, si que voy con, con más cuidado, bueno, esponjamos, que nos quede, un poquito uniforme, aquí, como si fuera, una acumulación, de pigmento, voy a, estirársela, que no me haga, efecto lunar, que no me haga, efecto lunar, a no tocar, no tocar, ni los rosas, ni los amarillos, bueno, como siempre, compruebo, por este lado, bien, levantamos, con cuidado, bueno, este es, el resultado, que va, teniendo, la pantalla, veis, que es un acabado, muy colorista, era lo que pretendía, darle un aspecto, totalmente nuevo, a la, a la lámpara, y lo que quería, era que vierais, como teñir el, el cristal, con los óleos, bueno, pues esto, era la información, que yo quería, que, que fuerais, sacando, en la siguiente sesión, voy a aplicarle, todavía, algún, color más, tengo que dejarlo secar, mínimo, cuatro, cinco días, visteis, que hoy, pude poner la cinta, con precaución, encima de lo azul, bueno, para poder hacer eso, sobre los colores, que he dado hoy, hay que dejar pasar, mínimo, cuatro, cinco días, ya que el óleo, tarda, bastante en secar, así que, de esta pieza, nos olvidamos, hasta la siguiente sesión, vamos a esperar, a que acabe, de secar, la segunda mano, el esmalte, que estamos aplicando, en la parte metálica, de la pantalla, para dar la tercera mano, y rematar, por hoy, la sesión, está lista, la estructura metálica, para dar la tercera mano, de, de pintura, han pasado, como cuatro horas, aproximadamente, ya estaba pensando, dejarlo para, para mañana, pero bueno, ha secado totalmente, así que, voy a, a darle, lo que yo creo, que va a ser la última mano, vuelvo a, revolver bien, la pintura, volvió a, aparecer, manchas oscuras, del diluyente, en la parte alta, o sea que, con eso, veo que es un, una pintura, que tiende a, a posar mucho, así que, importante, lo de, mezcla, bueno, y directamente, como hemos hecho, en las veces anteriores, muy, muy trabajada, en este caso, la vez anterior, veo la pincelada, en este sentido, voy a darse la cruzada, en el otro sentido, para que vaya, cubriendo bien, aunque, no es que, no cubriera, si lo hiciéramos, de, de la otra manera, pero bueno, si podéis ir cruzando, las, pinceladas, cuando estamos, haciendo, acabados, macizos, siempre parece, que rellenan, un poco mejor, por eso es, estiramos, como antes, es verdad, que a más manos, más trabajo, le cuesta, estirar, o sea, ya no estira, tan bien, como la primera mano, encima de la, de la imprimación, parece que cuesta, un poquito de trabajo, pero, pero bueno, si el pincel, es de pelo suave, se trabaja bien, y, y se estira bien, si la pintura, se vuelve impracticable, podríamos diluirla, un poquito, con, con agua, aunque, hay que intentar, hacerlo, lo menos posible, siempre, que la podemos estirar, si vemos, que no es posible, bueno, pues la, la diluimos, es muy importante, si la diluimos, mezclarla muy bien, muy bien, muy bien, pero, pero, daros cuenta, que la dureza máxima, la tiene la pintura, sin diluir, bueno, como me pasó antes, no tenía tampoco, nada para lijar, que le eché una ojeada, a ver si tenía, alguna acumulación, y no la tenía, pero bueno, si os aparece entre la segunda y la tercera mano, pues igual que, os expliqué la vez anterior, directamente, con la lija, finita para metales, 280, 360, en seco, lijaríamos, y, y quitaríamos, los grosores, que, que tuviera, y, limpiaríamos bien el polvillo, y volveríamos a, a pintar, bueno, ahora ya voy vigilando bien, ya está, muy cubierta, con la segunda mano, entonces, ahora ya voy vigilando bien, lo que son las, los clareos, que, que tiene, que queden bien cubiertos, hay zonas, que incluso, no necesitarían, esta tercera mano, pero bueno, ya la vamos a dar de, de a hecho, pero, importante ir vigilando, las zonas, que tenemos con los claros, bueno, aquí me quedo aplicando, esta tercera mano, que creo que va a ser la definitiva, este esmalte, puede quedar perfectamente, de acabado, es suficientemente duro, tiene un acabado muy fino, si fuéramos a querer, que quedara así, con este azul, podríamos dejarlo de acabado, aunque si, prefiriéramos darle un barniz, por, por una protección, especial, o, una cera, porque nos gustara más, el acabado con cera, también nos la, admitiría, es de esmalte, la casa lo hace también, en acabado satinado, y en acabado brillante, también tiene buen acabado, pero este mate, tiene un acabado, muy, muy fino, muy actual, bueno, que lo podéis dejar, tranquilamente, si, si va a ser el, el tono que queréis definitivo, otra cosa, es que quisierais, darle, pues, una veladura, o, otro acabado, entonces, bueno, un pincel seco, que a lo mejor, os requiera encima, otra cosa, bueno, aquí me quedo rematando, entonces, cualquier duda, que os surja, a lo largo de, la semana, me la podéis ir dejando, como os digo siempre, en el foro, y voy a intentar, diariamente, ir contestando, y si no, nos vemos el viernes en clase, buena semana, un saludo.